Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. De mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Y tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Y tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Si, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si, ya, te lo has.